Gracias Estudios y buenas noches amigos televidentes. Así es, y hay una declaración oficial del candidato a la presidencia de la República por el Partido Renovador Institucional, Acción Nacional, el abogado Álvaro Novoa, quien ha asegurado desconocer hasta este momento los resultados de los comicios efectuados este día en las elecciones. Abogado, usted dice que va incluso a solicitar lo que hace mucho tiempo ya pidió, abrir las urnas y contar voto a voto. Así es, porque Sedato es una simple encuestadora que ya se equivocó en la consulta popular del 2011 con 25 puntos, dijo que el SIGA había ganado con 61% y luego de contar todos los votos terminó con el 45%, entonces se equivocó en 20 y pico de puntos. Estamos hablando de una encuestadora, pero los datos oficiales los va a esperar o también los va a desconocer? Mire, lamentablemente ya se creó este mal ambiente, entonces ya hay incredibilidad de parte de todo el pueblo ecuatoriano, tan incrédulos de lo que está ocurriendo y yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno que ha estado pues todo el tiempo encima de todo este asunto es contar voto a voto. ¿Usted quería que sus encuestas digan la verdad o estamos hablando de otras cosas? No, 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 estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando... ¿Usted le dice sus encuestas con lo que ha pasado hoy día? Yo creo que lo que he vivido durante toda esta campaña electoral, yo creo que en Santelena por ejemplo, nosotros estamos segundos muy cerca de Correa y me ponen con el 0.1% o algo así. ¿Y lo que va a pasar con la encuesta? ¿Usted la va a demandar? ¿Va a plantear una demanda? Mire, ahorita, más que demanda, lo que es importante es el voto, es el conteo voto a voto. Porque le repito, hay una total incredulidad. No cree la gente, la gente está incrédula respecto a todas estas elecciones. Perfecto, muchas gracias, abogado. Es la postura del candidato presidencial por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional.